Bueno, listo, entonces miren, aquí ya le estoy sacando aquel... Vamos a poner ese frasquito de que es un... Creo que ese es un anticongelante, entonces bueno, miren, le vamos a colocar esto aquí en toda la mitad de... Me lo voy a colocar esto ahí, y ella pues obviamente lo va a tener que esquivar, ella lo va a tener que esquivar, abrirse y seguir derecho. Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente, y ella es... Angie Gómez. Y el día de hoy les traemos un nuevo tutorial de manejo, para todos ustedes los conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho con Angie? Bueno, ya hemos hecho varias clases, como ustedes se pudieron dar cuenta en el canal. La primera clase pues le enseñé las partes básicas del carro, en la segunda clase ya pues empezamos a ver el tráfico, donde Angie se le metió a un seat. En la tercera clase vimos subidas y bajadas, y Angie, ¿qué hizo? Pues quemó un poquito de llante en el carro, bien chévere, pero bueno, ahí va aprendiendo bien. Y bueno, ahora, en la clase de hoy, Angie, ¿qué quieres ver? Parqueo y reversa. Bueno Angie, entonces tus deseos son órdenes, entonces... Empecemos. Bueno Angie, entonces bueno, hoy vamos a ver parqueo pues como tú lo pediste, parqueo y reversa, vamos a empezar con la reversa, ¿listo? ¿Por qué? Pues porque si uno primero aprende a estacionar antes de la reversa, pues queda raro, en cambio si ya tienes algo en práctica con la reversa, pues ya para estacionar te va a quedar más fácil, ¿listo? Listo. Ok, bien. Bueno, ahora, bueno, haz tus cuatro pasos. Aquí cámara rápida. Listo, ya hiciste los cuatro pasos Angie. Ahora, bueno, vamos a hacer una cosita. Parar reversa te tengo una muy buena noticia. Solamente tienes que utilizar dos pedales. No vas a tener que utilizar tres pedales, sino solamente clutch y freno. Con el solo embrague te va a bastar para mover el carro, a menos de que fueras a dar una reversa en subida, en una rampa, pero pues esa situación es muy rara, muy... O sea, no, la verdad, esa situación no va a suceder casi. Los parqueaderos, todo te va a tocar, es una reversa plana. Y si es una subida, es muy imperceptible, ¿listo? En realidad, dar una reversa en una loma sería raro, ¿listo? Entonces solamente te va a enseñar con el solo embrague a dar la reversa. Con eso te va a bastar para, pues, moverte. ¿Y por qué? Pues porque uno va despacito. Entonces, mira, te voy a mostrar yo con el pedal y pues después tú lo haces. Entonces, bueno, yo lo voy a prender por hoy porque, pues, estamos viendo lo de la reversa y quitamos el freno de mano, entonces igual, ¿listo? Entonces, clutch y freno y colocamos reversa. En algunos carros la reversa te va a quedar debajo de la cuarta. Ah, perdón, al lado de la cuarta o debajo de la quinta. Pero en este es al lado de la primera. Entonces para eso tú llegas, pon la manito ahí. No, ponla como así, aquí abajo hay un anillo, ¿sí ves? Como palomino, lo metes. Entonces lo subes, lo subes izquierda y va hacia arriba, ¿listo? Entonces subes el anillo, lo mantienes pulsado izquierda, puta madre. Izquierda y subes, ¿listo? Entonces va. Izquierda y subes. Obviamente, pues, con el cruzón. ¿Listo? Y de ahí, entonces, ¿uno qué hace? Suelta primero el freno. Y empieza a soltar el embrague suavecito. Con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aquí, por velocidad, uno tiene que ir jugando con el punto de contacto. Si uno lo suelta todo el carro, de hecho, se le va uno más rápido de lo que uno quisiera. Mira. Hay punto de contacto. Uno hace su pausito, al igual que en primera. Pero mira. Y ahí empieza a agarrar en reversa. Pues, tal vez ahorita por lo que estamos en una calle recta, pues no se siente mucho. Pero digamos, en un parqueadero y eso. Lo ideal sería andar despacito. Mira. Si yo me pongo a ver con el punto de contacto, o sea, en la parte donde arranca, mira. Ahí. Mira lo despacito que se va moviendo. ¿Sabes cómo uno la va calculando? Mira cómo se va moviendo el ángulo. Eso ahí tú. Si tú sientes que el carro te está cogeando en mucha velocidad, tú llegas y hundes nuevamente el cloche. Y mira cómo él va perdiendo. Y ahí vas jugando en el punto de contacto. Lo suelto para que coja un poquito. Lo hundo un poquito para que vuelva. Y ahí, pues, tienes todo el cálculo. ¿Listo? Bien. Entonces, dale. Empieza tú, entonces. Clocha al fondo. Frenas. Y le das R. Subes. Eso. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a avanzar. Entonces, saca el frenito. Y no hay necesidad de acelerar. Y con eso lo clocha. Bien. Yo te voy a ayudar aquí, pues, con la dirección mientras tanto. Listo. Mira ahí. ¿Sí ves cómo va agarrando ahí? Entonces, ahí tú vas jugando. Mira. Si quieres menos velocidad, le hundes un poquito. Húndele un poquito el cloche para que pierda un poquito de velocidad. ¿Para que pierda? Ajá. Entonces, mira, ahí ya empieza a bajar. Vuelve y le sueltas otro poquito. Listo. Y si quieres parar, pues, cloche al fondo y fremas. Perfecto. Muy bien. Hasta ahí entendida la reversa. Listo. Ya quedaste. No mentiras. Entonces. Ya se me va. Listo. Entonces. Neutro de nuevo. Sube el anillito. Listo. Primera. Normal. Va. Vete derecho otra vez recto y ya te enseño a direccionar el carro. Sí, fue yo. Claro. Ya no confía en ella misma desde la subida. Sí. Sí. Sí, qué pesado. Listo. Cloche al fondo y fremas. Es que qué pesado. Ya está. Sí, viste. Yo te ayudo ahí yo. Listo. Vuelve neutro. Neutro. Y otra vez R. Ah, no sé si no, R no. Ponle un momentico el neutro, suelte el clutch y para que no se nos ruede, ponle el freno de madre. Ponle. Muy bien. Listo. Suelte el freno. Entonces, ahora. Tenemos aquí el volante. ¿Listo? No sé si ustedes lo estén viendo aquí. Igual pues voy a grabar con la otra cámara. Tenemos aquí el volante, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? O sea, en algunos países exigen, no sé por qué, no sé, el que mandaba le dio un calambre mental en ese momento y le dio que porque tenía que uno dar la reversa viendo los espejos. Pero afortunadamente en este país no toca hacer eso. Vamos a hacerla fácil. Como nosotros no estamos manejando un furgón, ni un camión, ni nada de eso, tenemos severa vista hacia la ventana de atrás. Entonces la vamos a aprovechar, ¿cierto? Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a agarrar con tu mano izquierda aquí, tu manito aquí arriba. ¿Listo? Y entonces, con tu otra mano la vas a apoyar aquí atrás. Tu otro, tu otro, eso es. Y entonces vas a ir mirando hacia atrás mientras vas manejando. ¿Listo? Vas a ir mirando. Miren esa vista que hay tan chévere hacia atrás. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Es lo mismo que manejar de frente, pero hacia atrás. ¿Listo? Ahora, ¿y qué haces con el volante? ¿Al lado opuesto o al mismo lado? En los videojuegos, no sé por qué. Le sale al otro lado, pero no. En la vía real le sale al mismo lado. Entonces, mira, tú vas mirando hacia atrás, ¿cierto? Entonces, si tú quieres que el carro se vaya para allá, lo mueves hacia acá. Exacto, hacia el mismo lado, hacia allá el volante. ¿Es con todos los carros? Sí, claro, con todos los carros. No, en la TX se les sale al revés. No, mentira, no, no. Y entonces... Aprendo. Y si quieres el carro hacia allá, pues mueve la dirección hacia allá. Ahora, otra pregunta, Angie. Entonces, cuando tú vas manejando de frente, o sea, ahorita vamos a hacer un terreno recto, vamos a ir hacia allá, hasta atrás. ¿Listo? Cuando tú vas manejando en recto, ¿mueves mucho la dirección o no? No mucho, o sea, cuando uno va recto, pues uno se queda rígido con el mano. Uno hace unas correcciones muy pequeñas de las puertas, pues lo mismo va a hacer en revés. Porque si le mueves mucho la dirección, bueno, además de que es durísima, ¿no? Pero bueno, si le mueves mucho la dirección, pues el carro se va a aladear mucho y vas a perder como el control del carro. ¿Listo? Si alguien se te atraviesa algo, haces clutch y freno. Mientras tanto, se va a estar jugando con él. ¿Listo? Digo, ¿qué le pasa? ¿Listo? Bueno, va. Bien. Entonces, clutch al fondo. Ponle R. R es rapidísimo. Ay, es fuerte. Bien. La idea es que el engranaje, pues, me dure para poder vender el carro. No, no, mentiras. Listo, bien. Quita el freno de mano. Bien, perfecto. Va, entonces, apoya tu bracito acá. Perfecto. Entonces, yo voy grabando lo que por supuesto que usted no lo vende desde ahí. Entonces, listo, está. Empieza a soltar suavecito. Suelta el freno, ¿no? Porque si no te apaga. Suave, tranquila. Y vas jugando con el timón. Ahí el motociclista está listo. Entonces, mira. Ahí lo tienes que enderezar un poquito. Eso. Y según lo que tú vayas viendo... No vas a mirar la cámara. Sí. No vas a mirar la cámara. Sí, baila. Listo. Entonces, vas allá mirando al fondo. Muy bien. Excelente. Perfecto. Bien. Exacto. Muy bien. Y entonces, tú lo vas manteniendo recto. Mira lo que vas queriendo. Entonces, digamos, si lo quieres abrir, pues, lo van a dar hacia allá. Pero no, ahí no chequeamos, ¿cierto? Entonces, están. Y si lo que... Digamos, en este momento nos estamos alejando un poquito hacia allá. Entonces, ¿qué haces? Pues, lo juntamos un poquito hacia acá. Un poquito en la dirección de eso. Espacito. Muy bien. Y, pues, el movimiento de timón, pues, ahí lo van viendo. Como ya va haciendo ya. No está mirando el volante. No está mirando nada. Simplemente va mirando al fondo. ¿Listo? A ver. Muy bien. Ahí casi, casi se me tuerce. Pero bueno, muy, muy bien. Listo. Y aquí ya llegando a la esquina, entonces, clutch al fondo. Y frena suavecito. Bien. Eso es. Bueno, Angie. ¿Qué tal reversa? ¿Fácil o difícil? Fácil. Fácilísimo. De 1 a 5, ¿qué nivel de facilidad le das? 1, 2, 5, botado, así. No sé, está. Listo, está, está. Ponle primera. Va. ¿Y acá qué? Levantas, y primero así normalito, como en la primera clase. Listo, va. Entonces, arranca ahora sí con el aceleradorcito. Hasta allá, hasta, hasta, hasta el... ¿Dónde estamos? ¿Sí fui yo? Sí, sí, sí. No, yo no te ayudo nunca a no ser de que, de que, pues, de verdad... Tal vez ya vas a matarte. Exacto. Súbete el acelerador. Te ayude suavecito, no forces tanto en revoluciones, tampoco, pues, a velocidad mínima. Eso es. Muy bien. Bueno, muy bien. Closha con diferentes acá. Muy bien. Ay, no puedo creer que arranque tan... Sí, se arrancaste y... Bueno, eso. Entonces, eh... Toda sube el nivel. Toda travesar un cono en toda la mitad de la reversa. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Para que lo esquives. ¿Bien? Bueno. Bien, delicioso. Adiós. Bueno, listo. Entonces, miren, aquí ya le estoy sacando aquel... Vamos a poner ese frasquito de que es un... Creo que ese es un... Anticongelante. Entonces, bueno, miren, le vamos a colocar esto aquí en toda la mitad de... Pero le voy a colocar esto ahí. Y ella, pues, obviamente lo va a tener que esquivar. Ella lo va a tener que esquivar, abrirse y seguir derecho. Entonces, la idea es que lo esquives tan... Y vuelvas de nuevo a tu carril. ¿Listo? Listo. Entonces, colocha al fondo. No vas a romper el engranaje de reversa. Muchas gracias. Listo y va. Entonces, arranca suavecito. Espérate que pase el carro blanco. Y listo, empiezas a arrancar. Va. Listo. Te iba a hacer una pregunta tan estúpida. Menos malo la hice. Bueno, dale, va. Entonces, ahorita te va a tener que abrir hacia allá, hacia donde quede. Pero espérate que para el taxi, cloche, freno. Vamos a ponerlo desde el parqueo ahí. Entonces, el taxi se lo lleva el carro. Se se frena y se lo lleva el carro. Listo va. Entonces, listo, empiezas a abrir. Lo suficiente que para acertar. Suave. Listo. Ahí voy volviendo. Ve regresando. Ve regresando el volante y no te vas a torcer. Muy bien. Y busca el carril a donde vas. Eso sí. Miren ese movimiento de volante que está haciendo. Listo, endereza. Más. Eso sí. Listo. Y voy mirando al fondo. Viendo enderezando el volante. Le dio la borrachera a Angie. No, bien, bien. Ahí ya lo está recuperando. Perfecto, excelente. Y orillémonos un poquitico. Bien. Excelente, Angie. Muy bien. Muy, 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 muy bien. Ya, por ahí porque nos alejamos mucho del carro. Fácil o difícil la red? Ahí estoy un poquito más contenta. Páreme acá. Clutch al fondo. Más adelantico. La idea es que yo pueda recoger el carro sin bajarme. Suavecito. Pero con el clutch. Bien, eso es. Listo. Va, dale, vuelve de arrancas. Bueno, señores, entonces otra vez le vamos a volver a colocar el anticongelante aquí en toda la mitad para que ella pues lo pueda esquivar. Y vuelva a su carril nuevamente. Como lo hizo ahorita, ahorita lo hizo bien. Aunque pues en un momento se confundió un poquito con la dirección. Entonces mira hacia atrás. Ponle neutro. Y ahí sí reversa. ¿Qué me pasa? Ahí sí está yendo. Ajá. Sí. Bien. Listo. Y con el solo embrague pues vas jugando. Va. Suavecito. Y vas jugando con el punto de contacto. Muy bien. Listo. Ahí ya está bueno. Ahí ya empieza a enderezar un poquito. Muy bien. Eso es. Perfecto. Y pasamos esto bien. Y voy volviendo a tu carril nuevamente. Miren como lo hizo de perfecto. Excelente. Eso sí. Y vas enderezando pues para ir mirando al fondo. No, enderezando. No mires el andén porque te vas contra el andén. Eso. Miren. Suavecito. Y ya va enderezando pues para que no te vayas contra el andén. Sí. Bien. Eso es. Vivenla. Buenísimo. Closha, el fondo y frenas. Te felicito Angie. Gracias. Perfecto. Muy bien. Muy bien Angie. Bueno, ¿cómo te sentiste en este segundo intento? Ya bien, ¿cierto? Mejor. Ya entendiste entonces a lo que yo iba con esto. Era que a lo que yo iba con esto era que hacia donde tú quieras el volante, perdón, hacia donde quieras la cola del carro vas moviendo el volante y es igual que ir de frente solo que ir de para atrás. A mis alumnos me gusta enseñarle así. Que en Colombia como no existe esa regla de los espejos ni nada de eso, pues es mejor enseñarle así. Listo. Entonces, bueno, arráncase ya. Suelta el acelerador. La idea es que mi puerta quede al frente de eso. A ver si lo logras. Closha, el fondo. Te mataron como 30 centímetros. No las van a apagar. Por favor. Bien. Siente ahí. Eso. No señor. Listo. Bien. Bueno, mira Angie. Como te puedes dar cuenta, allá no hay parqueadero disponible, ¿cierto? Entonces te tocó parquearte. Nos vamos a parquear al lado del Renault 9, pero pues este lado no va a nada. Eso nos vamos a hacer aquí. Listo. Nota. En este video decidí hacer una excepción, ya que yo generalmente cuando el curso es en mi auto, en mi Renault Twingo, no suelo enseñar parqueo a las personas. Yo les enseño reversa y esquivar cosas, más no les enseño estacionamiento. ¿Por qué? Porque generalmente dejamos esa clase para cuando la gente ya está en su automóvil poder estacionar. Sin embargo, como no sabemos qué automóvil va a manejar Angie todavía, pues no le puedo dejar esa clase para lo último, sino tocó hacer una excepción y estacionar en el Twingo. Pero generalmente esa clase se aprovecha mucho más en el auto propio de cada alumno, pues para tener las dimensiones, para que el alumno tenga las dimensiones exactas de su carro en el parqueadero. Por eso no vamos a ahondar mucho en este tema, pues por lo menos en el proceso de Angie. Vamos a ver si después con otro alumno en el carro de él propio o de ella, hacemos un video más enfocado en distintos tipos de parqueo. Generalmente, mira, cuando te vayas en un parqueadero, va a ser generalmente la vieja confiable. ¿Cuál va a ser la vieja confiable? Yo a mis alumnos, pues cuando ya están en refuerzo, como no están tomando un curso pues de total, pues en una escuela lo diría antes. Entonces mira, te voy a enseñar la vieja confiable. ¿Cuál es la vieja confiable? Cuando tú entres a un parqueadero Angie, siempre vas a buscar hacerte en el lado derecho. Derecho. Listo, siempre busca hacerte en el lado derecho. Igual, en teoría uno no sería hacer en el lado izquierdo porque como los parqueros son doble vía, generalmente uno debería buscar siempre su derecha. En teoría, pero pues uno se puede ir a la izquierda, pero parquearse a la izquierda es un poco diferente. Entonces, la más fácil es parquearse uno a la derecha siempre. ¿Listo? Entonces bueno, primer paso. Mira, vamos a hacer, solo te voy a enseñar a un parqueadero en tres pasos. Va a ser muy, muy, muy sencillo. ¿Listo? Tú vas a llegar y te vas a ir orilladita hacia los carros. ¿Listo? Bien orilladita hacia los carros. Hacia los carros del lado derecho donde te vas a parquear. Después vas a agarrar tu hombro. Sí, esto es su ubicación. Vas a agarrar tu hombro y lo vas a poner en toda la mitad. O sea, uno estira el brazo y lo pone en toda la mitad en el parquero que se va a hacer. Ahí. Esa es la ubicación. ¿Ubicación qué es? O te orillas y pones tu hombro en la mitad del parquero. Vamos con el primer paso. ¿Listo? Primer paso. Primer paso es girar toda la dirección hacia afuera. Hacia el otro lado del parqueadero. ¿Para qué? ¿Cuál? En resumen, ¿cuál es la idea? O sea, salirnos, dejar la colita mirando hacia el hueco del parquero y meter el carro, enderezar y terminar. Son tres pasos. Salgo, ubico la cola, pues, entro, enderezco el último paso de enderezar y termino. ¿Listo? Entonces, mira, muy fácil. Nuevamos toda la dirección hacia afuera. Listo. Entonces tú vas a llegar y vas a coger. Y atrás de la ventana, mira, ponle cuidado, esa parte de allá. La última esquina de la ventana de atrás. Cuando estés obviamente sentada desde el conductor. Listo, esa parte de allá. Mira, ahorita igual te la marco, como hay gotas, te la marco ahí. ¿Listo? ¿Y qué vas a hacer coincidir con eso? Si hubiera un carro estacionado aquí, le haces coincidir el farol con esa esquinita del carro. Como ya estamos yendo hacia afuera. ¿Listo? Pero como no está el farol, entonces vamos a manejar una perspectiva. ¿Qué es la perspectiva? Pues que el carro va a estar así. Entonces lo que vas a mirar es la parte final de la línea. ¿Listo? Esa parte de la línea de allá, la vas a hacer coincidir con la esquina de atrás del carro. Cuando estés parqueando. Revisamos que no haya nadie allá, nada que interrumpa. Y empezamos a abrirlo, a girar. Y que en este momento pues uno se voltea. Listo. Y empezamos a mirar atrás. ¿Qué miramos atrás? Pues lo que te dije, la lineecita del parqueadero donde nos vamos a hacer con esa esquina. Ok. Entonces ahí, ¿qué hacemos? Pues el siguiente paso ya sería enderezar. Mira, le damos todo hacia el otro lado de la dirección. ¿Qué? Todo hacia el otro lado de la dirección y ponemos reversa. Y aquí entonces tú, ¿qué vas a hacer? Pues tú vas a empezar, tú vas mirando pues que no le va a pegar ni a un carro ni al otro, ¿cierto? Sí. Bien chévere, toda la cosa. Y miras al frente. O puedes sacar tu cabecita y mirar cómo va entrando con respecto a la línea. Vas mirando hacia atrás, ¿así? Como estoy llamando a TXL que dice cómo se parquean ahí, entonces te saca la cabeza, ¿no? Entonces te empiezas así, tío. Entonces están, o vas mirando al frente, ahí. Ya creo que ahí, ahí está bien. Listo. Vale. Entonces ahí, close frame. Y entonces enderezas vuelta y media, mira. Media y una más. ¿Listo? Media y una más. Una más. Una y media. Media más. Listo. No, 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 una y media. Una y media porque te va para otro lado. Y cuando finalizas, bueno, aquí vas jugando con el freno, vas jugando con el freno, vas jugando con el freno y... Ahí. ¿Listo? Listo. No me te desparqueadito, así que ya me quedo tranquilo. Entonces, primera. Tú ya sabes, el primer paso, con el solo clutch. Toda la manera se hace con el solo clutch. ¿Listo? Listo. Bien, va. Entonces, vete orilladita a los carros. Bien chévere. Suavecito ahí. Tin, tin, tin. Toda la cosa, listo. Entonces aquí, tin. Hombrito. ¿Lista para el freno? Bueno, igual ahí está el trípode. Pues va. Tin. Hombrito ahí. Falta. Uf, claro, falta. Tres, tres, cuatro. Ah, hice el hombrito en la mitad del parqueo donde te vas a hacer. Ahora, primer paso, sacarla toda. Le va a ayudar porque la dirección es dura, ¿listo? Sí, dura. Esta situación es un poco linda, pero bueno. Un poco chipcha la situación. Ya, listo. Perfecto, ya. Entonces, en el último, como en la mitad tirando ya hacia la segunda línea, vas a parar. ¿Ok? Va. Saque el frenito. Revisa la parte bien atrás del vidrio, o sea, la parte bien atrás del vidrio, contra el pedazo de allá, llegando ya casi a la segunda línea. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí no está bien. Ahí falta. ¿Más para acá? Uf, claro. Falta, listo. Más, falta más. Entonces ya es, o sea, es la esquina con prácticamente la línea. La esquina con prácticamente la línea, ¿listo? Sí. Va. Listo. ¿Listo? Ahí se me parió. Ahí quedó bien. Ahora sí quedó bien. Listo. Entonces, está, listo. Entonces, casi llegando a la segunda línea para tu punto de vista. ¿Listo? Entonces, ahora, está, vamos toda para el otro. Ahora sí va entrando, chévere. Listo. Cuando quedes recto, entonces, paras. Atenta. Ya casi, ¿cierto? Dale, sigue, faro, falta. Listo. No, falta. Mira, mira hacia el frente y dirás que te da falta. Que quede derecha. Que quede derecha, exacto. Ahí fue. Sí. Sí, me parece. ¿Y ahora? Listo. Nota número 2. Es claro que quedamos más cerca del punto de referencia, de la línea punto de referencia que de la otra línea. Pero esto no es malo. ¿Por qué? Porque resulta que si nosotros hubiéramos quedado totalmente centrados, este parqueo es un 30% más grande que la mayoría de parqueros de conjuntos y de centros comerciales. Por lo tanto, si ella quedara centrada, ese mismo punto de referencia no le iba a servir en un parquero más pequeño porque iba a quedar muy pegada ya a la línea opuesta. Por lo tanto, si quedamos más cerca a la línea, en este caso, más cerca a la línea de la derecha, que es nuestro punto de referencia, la segunda línea, pues está perfecto porque esa distancia es la que generalmente se deja, con respecto a esa línea, en parqueaderos más promedio, más estándar, de tamaño, más normal. Vuelta así, una, una y otra más. Bien, eso es. Bien, va. Suave, ve jugándolo en el plenito y cuando dejes espejo, con espejo, con el otro carro. ¿Listo? Sí. Y ahí finalizas. Ahí. Muy bien. Muy bien. Como te das cuenta, lo difícil fue, cogele el tiro a la cuadradita. La cuadradita. La cuadradita. Pero ya como sabes dónde es el punto, entonces ya sabes lo que tienes que hacer siempre. Ahora, si hubiera un carro, ya sabes que en esa misma esquinita le haces el parol. Así es fácil. ¿Listo? ¿Eso es más fácil con un carro? Con un carro al lado es más fácil. Sin un carro al lado, tú vas a cogerle el tiro al parqueadero y eso, pero pues se puede, o sea, pues también por eso es que contratan las claves, porque pues, teniendo el parqueadero y la persona, pues así ninguno le va cuadrando. Pero pues igual la universal es avanzar los dos como yo lo hice en mi canal. ¿Listo? Estoy listo. Hazme dos más así como estás haciendo. Ya vas una de tres. Dos más y listo. ¿Ok? Va. Te orillas, haces el hombrito. Esos puntos son fáciles, ¿cierto? Entonces vas orilladita ahí, tin, tin, tin. Miras el hombro en la mitad de tu parqueadero, o sea, al frente del trípode puede ser. Atenta. Ay, ok, listo. Le echas toda la edición. Así ya. Entonces ahora, el punto ese que nos encontramos ahorita en tu steam, ahí con la parte esa ahí, ahí donde la dejaste la edición la vez pasada, ahí va a ser siempre. Acera que un benefit... Va. Listo. Va. 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 Listo, perfecto, ¿y ahora? Ahora, dos vueltas, una y media, perfecto, y terminas, ya te abro la puerta y miramos si quedamos adentro o afuera, ¿listo? Ahora, para la próxima, si no quieres que te quede, ojo, ahí atenta al este, espejito con espejito, listo, perfecto, muy bien, bueno, bien, perfecto, vamos a abrir la puerta, vamos a abrirla así, con el neutro, ahí está la línea, ahí está la línea, sí señora, ahora, obviamente no quedaste totalmente centrada, quedaste un poco hacia acá, entonces, para la próxima, más atrasito de la línea, más atrasito de la línea, son centímetros, ¿listo? listo, hombro, bien, y ahora, no, no pasa nada, ellos no se te atradicen, listo, entonces tienes que poner la línea, pues, ahorita, un poquitico antes de lo que diste ahorita, para que te quemas el trayecto, ¿listo? última palabra, ahí, listo, bien, perfecto, sí, eso es de apuntarle, sí señor, listo, patán, y otra vez, vamos, saca el punito, a ver si no te va a parar, y cuando estés recta, pues, para, sí, claro, está quedaste más dentro ahí, pues, claro, atenta, atenta, no te vas a pasar, por ahí, ¿cierto?, quedaste bien, ¿qué pasa?, cláusula, cláusula, ahí, para, 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 listo, ¿y ahora?, si queda derecha o no, como torcida, ahí estás bien, ¿se hiciste las dos?, sí, bien, ¿y ahora?, terminas, sí señor, muy bien, suave, 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 para, 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 listo, muy bien, ponle neutro, ponle más, muy bien, bueno Angie, aparte que la dirección es horrible, enrede, menos ejercicios, termina haciendo brazos otra vez, sí, exacto, termina haciendo brazos, también este brazo otra vez, listo, ¿cómo te sentiste?, o sea, si la dirección no era así, pues, suave y eso, ¿qué tal?, son tres pasos, es solamente apuntarle a eso, de todo esto fue lo que más complicado, ¿más complicado se te pareció?, a pesar de que son tres pasos, bueno, pero si entendiste, sí, sí entendí, la verdad, si uno como que ya aprendes a calcular cómo meter, exacto, ahora, si hubiera un carro, pues, simplemente le haces cuadrar la punta con la farola, de este lado, obviamente, no la farola de acá, porque la farola es encima del otro carro, y ya, listo, y bueno gente linda, eso ha sido todo por el video de hoy, como se dieron cuenta, bueno Angie, en su clase de parqueo, ¿entendiste?, obviamente, sí, o sea, entendí todo súper bien, pero el problema es cuando uno lo aplica, que le quede correcto, ok, ok, pero bueno, ya sabes que es toda para un lado, toda para el otro, el hombro en la mitad del parqueadero, la parte final del carro, pues, casi en la línea, como en la última línea del parqueadero, ¿cierto?, si no hubiera, si hay un carro, ya sabes que es con la farola, listo, de pronto en la próxima clase, que pues ya es como el recordelis de todo, de pronto, pues ya haya un carro ahí al lado, y pues lo puedo hacer con la farola, ustedes en mi canal, en los otros videos, si quieren, se los puedo dejar arriba o en la descripción, como quieran, han visto que yo siempre parqueo con respecto a un carro al lado, y pues ya saben también cómo es la táctica, pues si la quieren ver mejor aplicada, porque yo no le voy a poner un drone a Angie mientras está prendiendo, ni nada de eso, ¿cierto?, sería, sobraría, entonces pues obviamente yo les grabé a ustedes pues muy resumido, vean que las tomas no se ven muy bien, así perfectamente la línea y todo, si quieren un video así, pueden ver mis otros videos del canal, donde lo explico más a detalles, yo quería ver a cómo veían como Angie, pues aplicaba mis cosas y pues ahí la iba pudiendo, ah, también les confieso que hay otra cosa, es que la inyección de este carro es muy dura, entonces pues obviamente también eso le alargaba un poco la cosa, la situación Angie, y bueno, listo, para los de mi curso en Patreon, ya saben, como comentario está acá, les estaré dejando mi curso, es un curso cortico, chévere, les sirve como guía a los que están aprendiendo, nos vemos en un próximo video, chao. Chau.